Me dice, chaval, no entiendo eso de que este te deje en el hombro, bueno, es la mitad, las ruedas están pisando las dos T, en la mitad del auto está en la mitad del hueco que hay que pisar, y él tiene que mirar ahí Tiziano, con el espejo y un leve giro, apenas mira, esta T que tomo de referencia, gira todo y se va, y ahí se va. Esto es 90, y te va. Muy bien, espectacular. ¡Gracias!